Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos ACBJ Juntos por tus derechos Muy buenos días, aquí estamos una vez más por la BSN Radio, esto es Juntos por tus derechos El programa de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos ACBJ Mi nombre es Paula Roldán y estoy acá en el estudio con una amiga, con una colega Con Cristina Borrajo, buen día Cristina Hola Paulita, buen día, buen día para todos ahí en todo el país Que nos están escuchando, los queridos colegas bibliotecarios jurídicos de todo el país Es una mañana rara en Buenos Aires, hace frío, hace calor, está nublado, sale el sol Y así estamos, con esta mañana que por la ventana del estudio Asomaba el sol hace un ratito y ahora aparecen las nubes Que probablemente traigan unas lluvias a la ciudad Nos estamos preparando para tener un gran programa hoy Como siempre, le queremos mandar un cariño a Euge y a Facu Que se reponga pronto Y los invitamos a que preparen su té, su termo, su café, su mate Porque la verdad que el programa de hoy es para tener una libretita a mano Tomar nota porque vamos a aprender mucho sobre un montón de cosas Así que les propongo irnos a una tanda Para poder organizarnos y seguimos con más Juntos por Tudes de Derechos en la BCN Radio BCN Radio La Radio De la Biblioteca del Congreso de la Nación La Biblioteca del Congreso, en sus distintas salas Brinda al público obras, publicaciones periódicas Documentos de organismos internacionales Mapas, material audiovisual Ediciones infantos juveniles y acceso libre a Internet La Constitución y la calle Miércoles, 20.30 horas Estás escuchando Juntos por tus derechos En la BCN Radio Seguimos en Juntos por tus derechos Y vamos a estar comunicándonos con la doctora Gabriela Agosto Gabriela Agosto es parte del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación Buen día Gabriela, Paula Arroldán y Cristina Borrajo te saludan Hola, ¿qué tal? Paula y Cristina Hola, buen día Gabriela Comento un poco, el Consejo depende de la presidencia de la Nación Perfecto Se crea en el año 2002 en el marco de la crisis Y tiene la función de tener una visión transversal de la agenda de política pública en Argentina Fundamentalmente en materia social Pero esto, digo, algo de la salvedad porque esto es muy importante Argentina fue uno de los primeros países de la región en tener un consejo coordinador de políticas sociales Y eso habla de la importancia de la visión transversal de la agenda política en el Estado argentino ¿Y cuál es la función específica del Consejo, Gabriela? Bueno, como te comentaba, el Consejo se crea en el año 2002 en el marco de la mayor crisis política institucional que tuvo el país Y la función fue esa, ser el órgano coordinador de la agenda social Y también, bueno, tuvo a su cargo en la primera etapa áreas transversales de la política Como era el área de género y el área de discapacidad También el sistema de evaluación, información y monitoreo de programas sociales El sistema integrado de información, tanto tributaria como social Y las agendas internacionales integrales, como fue en su momento los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio Y ahora son los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible En la actualidad el Consejo sufrió modificaciones en este marco institucional Y del Consejo ahora depende, la Dirección Ciencias, la Dirección Ciencias, las Direcciones Internacionales Gabriela, se nos va un poquito el audio, perdóname que te interrumpa No, para nada Porque la idea es que podamos tomar todos los datos para saber un poco más Sí, sí, perdón, se voy muy rápido también Bueno, claramente es esa, la función del Consejo es la de coordinar, evaluar, monitorear Tiene funciones en el marco de la registración de los programas sociales Del diseño, del monitoreo y de la evaluación También depende del área de registración Y el seguimiento de la Agenda 2030 Que es la Agenda de Desarrollo que planteó las Naciones Unidas a los Estados en el 2015 Bien, y ahí en los OEDS, ¿no? Es donde tenemos el acercamiento con las bibliotecas ¿Y en qué estado se encuentra el cumplimiento de los OEDS en la Agenda Argentina? Bueno, las Agendas de Desarrollo que plantea Naciones Unidas tienen varias etapas La primera etapa es una etapa de adaptación Es decir, cómo cada estado adapta los compromisos, las metas y los indicadores a su lógica nacional La Argentina hizo ese proceso conjuntamente con 20 ministerios Con todos los ministerios, en ese momento eran 20 Que formaban parte del Ejecutivo Nacional, con la Secretaría de Estado Y después que hizo el proceso de priorización Empezamos con un proceso de monitoreo y seguimiento de los indicadores y de las metas En este momento estamos haciendo ese proceso de seguimiento Y estamos haciendo la vinculación de las metas propuestas por Argentina Con el presupuesto nacional Porque no solo es importante saber hacia dónde vamos Sino también cómo estamos invirtiendo para llegar a esa métrica, ¿no? La Argentina además, esta agenda es una agenda muy interesante Porque no solo le plantea al Estado el avance en el desarrollo Sino también que plantea que el desarrollo no puede ser pensado solo Sino que estamos en la sociedad civil, estamos en el sector empresario De la academia, de los gobiernos locales Y en ese marco entran las bibliotecas, como vos bien decías Porque claramente las bibliotecas tienen una función social Tiene una función de impacto en el desarrollo Así que bueno, la biblioteca del Congreso fue la primera que se nos sumó A esta red de actores en pos del desarrollo sostenible Y bueno, la idea es seguir trabajando en la sensibilización Que las bibliotecas puedan hacer Y también la definición de sus objetivos en términos de la Agenda 2030 ¿Cómo viene esa agenda de trabajo del Consejo con las bibliotecas? ¿De qué manera? Sí, mira, nosotros en este momento estamos utilizando los espacios de la biblioteca Para fundamentalmente la biblioteca del Congreso Ya hicimos tres o cuatro actividades Vinculadas al proceso de seguimiento Vinculadas a debates que esta agenda tiene También hemos firmado con la Biblioteca Nacional A pedido de la Secretaría de Cultura Y la idea es que en el próximo informe del país Que la Argentina hace en las Naciones Unidas Esté planteada la contribución que las bibliotecas puedan dar A los objetivos de desarrollo sostenible Nosotros entendemos que la red de bibliotecas Es muy diversa y es muy capilar Es decir, yo te diría que es la capilaridad más grande Que tiene el territorio nacional Siempre se dice que son los correos, ¿no? Pero no, claramente son las bibliotecas las que tienen mayor capilaridad Y diversidad Tenemos bibliotecas de todo tipo De las comunitarias hasta las específicas Entonces, que las bibliotecas se sumen al proceso de adaptación Y de seguimiento para nosotros es crucial, es claro Vos sabés que, Gabriela, que las bibliotecas Digamos, las bibliotecas en su totalidad O en casi su totalidad Están reunidas en una red de redes de bibliotecas Que es Reciaria Y que justamente responde a 37 redes de bibliotecas Que contienen 2.500 bibliotecas En su haber De todas las ramas del conocimiento Y que cubren todos los ODS Con su información Porque justamente abarcan todas las distintas ramas del conocimiento Así que responden perfectamente cada una de ellas A las distintas ODS Así que va a ser un gran aporte Que van a ser las bibliotecas dando acceso a la información En todas las ramas del conocimiento Sí, en el Congreso Internacional Que tuvo lugar justamente en el Palacio En el Congreso de la Nación En el meeting de IFLA Sí, exacto En el Congreso de IFLA El director de la Biblioteca del Congreso Comentó este tema Y comentó que las bibliotecas Trabajan desde hace muchos años Y siempre En el marco de la Agenda 2030 Lo que pasa es que no tenían la vinculación de agenda Con la vinculación de sus planificaciones Yo creo que la Agenda 2030 Es un organizador en términos de desarrollo En indicadores y objetivos Y lo que nos permite es Poner en señal de desarrollo sostenible Las acciones que venimos dando Pero claramente La Agenda 2030 es un ordenador No hay demasiadas cosas nuevas Las cosas nuevas tienen que ver Con esta vinculación interactoral Tienen que ver con esta lógica del desarrollo Que no puede pensarse solamente En términos económicos Sino que deben pensarse En dimensión social Y ambiental Y si hay el tema De la dimensión ambiental Es una contribución clara De la Agenda 2030 Al desarrollo Pero sí Yo creo que como bien decía La red de bibliotecas Tiene trabajando en la Agenda de Desarrollo Desde hace mucho tiempo Tal vez Sin decirlo de esta forma Tal cual Así es Hoy es el Día Internacional De la Lucha contra el Trabajo Infantil Queríamos que nos dieras una reflexión Con respecto a este tema Bueno, claramente El tema de la lucha contra el trabajo infantil Es un flagelo Que continúa en el mundo Y continúa también en nuestras sociedades De América Latina y del Caribe Hay componentes culturales Pero el componente cultural No puede caracterizar la problemática Yo creo que El Día de la Lucha Nos tiene que poner a todos Los que trabajamos Por un desarrollo inclusivo Sin dejar a nadie atrás Concientizados En la necesidad De poner este tema En la agenda De primer nivel Hace un año Se hizo en Argentina El Congreso Mundial De Trabajo Infantil Y yo creo que la Argentina Ahí también Fue un Un espacio importante Y donde bueno Consolidó con diversidad de actores En nivel global El tema Y bueno Este año se cumplen 100 años De la OIT Y la OIT Está trabajando En este tema Muy concesivamente Con el Estado Con la sociedad civil Y con el sector sindical Así que me parece Que bueno Que en el Día De la Lucha contra el Trabajo Infantil Todos tenemos que hacer Una reflexión De nuestras acciones No individuales Y colectivas En este tema Sí Y no naturalizar La situación De los niños ¿No? En trabajando Porque los niños Tienen que estar jugando Y no trabajando Sí, estudiando Estudiando y jugando Siendo niños Básicamente Exactamente Básicamente Gabriela Nuestro programa Se llama Juntos por tus derechos ¿Cómo crees vos? No sos bibliotecaria ¿No? Si sos una Sos abogada Sos funcionaria ¿Cómo crees vos Que se relacionan Las bibliotecas Y los derechos? ¿Cuál es tu mirada Sobre las bibliotecas? Yo creo que los derechos Se practican ¿No? Y también para practicar Los derechos Tienes que tener Conocimiento Acerca de cuáles Son tus derechos Yo creo que las bibliotecas Tienen una función Yo soy socióloga Tengo una maestría De administración pública Y un doctorado En ciencia política Y sociología Pero tengo una familia De periodistas Y de geniólogos Así que Las bibliotecas En lo familiar Y en lo formativo Tienen un rol Indispensable También Para la democratización Y el acceso Al conocimiento Por eso es tan importante Todo el tema De la modernización De las bibliotecas En términos de uso De la digitalización Y de las nuevas tecnologías Yo creo que las bibliotecas Son instrumentos Que permiten Acceder al conocimiento Y efectivizar Los derechos En las prácticas ¿No? Y además También son un motor Comunitario Muy importante Así que Bueno Nada Yo Quiero Claro Quiero a las bibliotecas Como espacio De conocimiento Pero también De socialización Bien Bueno Te agradecemos Enormemente Tu tiempo Gracias por Estos minutos Que te tomaste Para charlar Con nosotros Y ¿Qué desafíos Tiene la Agenda 2030 En cuanto A los ODS Y a las bibliotecas? Mira Hace dos meses Fue en la CEPAL En Santiago de Chile En la reunión Regional De la Agenda 2030 Con todos los puntos Focales Que llevan Un salón De proceso En la región Y claramente Fue un momento Cuando se plantearon Los desafíos Bastante crisis Porque el contexto Internacional Hoy no hubiera Permitido La firma De esta agenda Existen procesos Económicos Sociales Y ambientales Que están en tensión Y hacen que sea difícil El proceso A nivel global Y también A nivel regional Entonces yo creo Que uno de los desafíos Más importantes Tiene que ver Con la concientización De que no hay desarrollo Sin inclusión Y que no hay desarrollo Sin la integración De todos los actores Así que me parece Que eso es uno De los grandes desafíos Yo creo que Otro desafío Tiene que ver Con los datos En la Argentina Para hacer el seguimiento De los datos Es necesario Tenerlos Y tener información Y en ese sentido Creo que Que las bibliotecas Pueden ayudar En el seguimiento De este tema ¿No? Tal cual Estamos trabajando Con el sistema estadístico Estamos trabajando Con las áreas académicas Estamos trabajando Con Con actores Indispensables En este tema Y yo creo que Las bibliotecas Acá pueden hacer Una contribución Y también Hay otra contribución Que yo le planteé En su momento Al director De la biblioteca Del Congreso Que es Empezar a también Dimensionar La dimensión Valga la redundancia Cultural Creo que La agenda De entre tres Plantea tres dimensiones Económica Social y mental Pero la dimensión Cultural No está claramente Formulada en la agenda Y me parece que Las bibliotecas Deberían darnos Una contribución Al pensar La dimensión cultural En la agenda 2030 Bien Nos dejaste tarea Y un lindo desafío Para todos Sí Así que Bueno Tomamos nota Del desafío Y bueno Ojalá podamos Contribuir A esa agenda 2030 Desde ese lugar También Te agradecemos Te agradecemos Nuevamente Gabriela Por tu tiempo Y bueno Estaremos Este programa Está abierto Para difundir Y para lo que Haga falta Siempre Siempre juntos Por tus derechos Es un espacio Para poder seguir Difundiendo la agenda 2030 Gracias Gabriela Gracias Gabriela No Muchas gracias a ustedes Por darme la posibilidad De socializar este tema Y de seguir Yo digo Evangelizando En un modelo De desarrollo Que no es Genera de acá Bueno Muchísimas gracias Que tengas Buen día Igualmente Buen día Buen día Escuchábamos Recién A la socióloga Gabriela Agosto Que es parte Del Consejo Nacional De Coordinación De Políticas Sociales De la Nación La verdad Que tuvimos La posibilidad De verla En el meeting De la presidenta De IFLA Es un placer Poder escucharla Su charla Es bien Bien didáctica Abierta Sí Y bueno Me gustó A mí me gusta Cuando Cuando al final De la conversación Algo me interpela Y esto De poder Contribuir A la agenda Desde lo cultural Es como Una nueva Una nueva propuesta Hay muchas dimensiones En las cuales Las bibliotecas Podemos Contribuir Digamos No solamente Desde lo cultural Porque lo cultural Es una de las De las ramas Y una de los ODS Específicos Pero Como decían Nosotros tenemos Bibliotecas Desde todas las De todos los Dos tipos Que pueden Contribuir Específicamente Dando acceso A la información Clara Concisa Precisa Este Al A los que Tienen que tomar Decisiones Por ejemplo En agricultura Un agrimensor Tiene que saber Este Que posibilidades Tiene para desarrollar Su Agricultura En un lugar Determinado Eso Una biblioteca Específica Del INTA Por ejemplo Puede darle Esa información Y eso Es contribuir El tema De los datos La información Los datos La información Se necesitan Indicadores Precisos Para Para determinadas Cosas Bueno Y la información Que corresponde Exacto En la era De la sobreinformación Los bibliotecarios Tenemos las herramientas De dar La información Precisa Exacto Bueno Nos vamos a ir A una pausa Y en este Juntos por tus derechos Queremos recordar Que el día 10 Fue el día De la afirmación De los derechos Argentinos Sobre las Malvinas Y las islas Del sector Antártico Nos vamos a ir A una pausa Escuchando Una canción De Alejandro Lerner La isla De la buena memoria Madre me Voy a la isla No sé Contra Quién Pelear Tal vez Lucho Me resista O tal vez Me muera Acá Creo Que hace Mucho frío En la ciudad Hay más miedos Como el mío Por acá ¿Qué haré Con el uniforme Cuando empiecen A pelear Con el casco Y con las botas Ni siquiera Ni siquiera Sé marchar Creo que hace Mucho frío Por acá Hay más miedos Como el mío En la ciudad El acceso a la información Es un derecho humano Fundamental Juntos Por tus derechos En la ciudad No sé O blog Y a hablar No sé Como pero No sé No hay más miedos ¿Sabías que la Biblioteca del Congreso cuenta con una sala infantil llamada María Elena Walsh? Es un espacio lúdico e interactivo para niños de 4 o 9 años. También recibimos a los colegios de nivel preescolar y primario para hacer visitas grupales y participar en actividades programadas. Además, compartimos material bibliográfico, juegos didácticos y elementos tecnológicos de última generación. Esta sala para chicos se encuentra abierta de lunes a viernes de 8 a 18, sábados y domingos de 10 a 20 horas. Hola, todos los miércoles te esperamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en nuestro programa Legislarte. El programa de la Secretaría de Cultura de la Asociación del Personal Legislativo, APL. El programa donde vas a encontrar música, teatro, libros, discos, fotografía y todo lo que hace al arte de nuestros compañeros legislativos. Conduce la señora Iris Albornoz. Y Luis Oliveto. Así que venite todos los miércoles a BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, para escuchar Legislarte. De 21 a 22. De 21. Miércoles a BCN Radio. Seguimos aquí en Juntos por tus derechos por la BCN Radio. y hace un ratito en la entrevista que teníamos con Gabriela Agosto decíamos que hoy era el Día Internacional contra la Lucha del Trabajo Infantil. De lucha contra el trabajo infantil. Exacto. Que lo propicia la OIT desde hace unos cuantos años y este año en especial cumpliendo 100 años de la OIT. Bueno, y vamos a hablar también, vamos a poder entrevistar a Gustavo Ponce que él es especialista en trabajo infantil de la OIT en Argentina. Buen día Gustavo, Paula Roldán y Cristina Borrajo te saludan. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Hola Gustavo. Gracias por atendernos y tomarte estos minutos para conversar con nosotros. Sabemos que es un día muy especial para la OIT en particular y para vos también porque sabemos que es tu cumpleaños, así que feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, me imagino quién les contó. Ay, no puedo revelar mis fuentes. Las fuentes no las pueden revelar. Bueno. Feliz cumpleaños, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Como siempre festejando en el Día de Lucha contra el Trabajo Infantil. Para nosotros es muy importante poder tener presencia en los medios porque algo que persiste, o sea, el trabajo infantil tiene una magnitud importante dentro de la OIT, el 10% de los niños de la OIT, ya lo sabemos, son los datos oficiales de las estadísticas, pero también algo que persiste y que por ahí no se pone tanto sobre la agenda es el tema de que el trabajo infantil todavía tiene una gran aceptación social. El trabajo infantil se ve como algo que en realidad no está tan mal y bueno, y me parece que los medios de comunicación y llevar un mensaje claro a los oyentes en este caso es fundamental para poder empezar a dividir las aguas. Es así, hace unos días salió en uno de los diarios más importantes del país una nota donde decía, bueno, ¿qué es preferible? Que estén trabajando o que estén delinquiendo, ¿no? Como si la opción fueran entre esas dos posibilidades, naturalizando esta situación. Claro, sabemos que la CONAETI, por ejemplo, que es la Comisión Nacional para Erradicar el Trabajo Infantil, ha trabajado mucho con lo que ellos llaman los mitos sobre el trabajo infantil y este es uno. Yo creo que esto hay que entenderlo también en una perspectiva histórica, justamente como mencionaban que estamos haciendo actividades en el marco del centenario, estamos también tratando de invitar a reflexionar sobre el trabajo infantil desde una perspectiva de los últimos 100 años y un poco, para decirlo muy rápidamente, pero creemos que esa matriz simbólica que se constituyó, digamos, entre 1880 y 1920, a partir de lo que fue la generación del 80, del proyecto donde la niñez tenía, digamos, un rol muy clave en lo que era la inserción de la Argentina como nación y como potencia desarrollada y cómo fracasa el proyecto de la inmigración. Ahí comienza, digamos, claramente entre los niños que tienen guardapolvo blanco y los niños que son trabajadores y están en la calle, empieza a asociarse en el imaginario social, digamos, la relación de niño trabajador con niño delincuente. Hay muchísima bibliografía y estudios de la época, de José Ingeniero, muchísima gente más, donde claramente pone la alerta y realiza esta construcción social. Creemos que un poco algo de eso permanece en la actualidad y por eso es importante, digamos, llevar mensajes claros donde justamente vean que esa asociación entre un niño trabajador y la delincuente, o sea, que es mejor que trabajen, así no delinquen, es algo que no, es actualmente absurdo y está basado, digamos, en esa cuestión que mencionaba antes. Gustavo, como nosotros hemos participado en muchas campañas juntos de lucha contra el trabajo infantil en mi época de funcionaria de OIT, pero esta idea, digamos, que ha quedado impregnada en la gente de que está bueno que los chicos trabajen en lugar de estar en la calle o delinquir o lo que fuere y que no la hemos podido, a pesar de la cantidad de campañas que hemos hecho tratando de apuntar a eso, sigue estando latente. Hay cierto cambio, pero no tanto como uno quisiera, ¿no?, que se cambiara esa idea que subyace y cada vez que hay alguna crisis o algo económica y social, vuelve a aparecer esa idea, ¿no?, fuerza. Sí, existe una transformación muy lenta en todo este campo y por eso uno cuando ve los objetivos, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hay metas para erradicar el trabajo infantil en el 2025 y esto es a la vuelta de la esquina, digamos, y falta mucho por hacer. No obstante, igual, y es cierto, hicimos muchas campañas, pero este año tenemos una campaña que queremos destacar y que tiene algo para reflexionar acerca de lo que nos decía Cristina, que es justamente tener las voces y las palabras de los que fueron trabajadores en su infancia. Hicimos entrevistas a 100 personas en todas las provincias con ayuda de los sindicatos, de los gobiernos provinciales, de funcionarios del INTA, bueno, participó mucha gente relevante de esos testimonios y ahí cuando escuchamos los relatos de las personas lo que vemos es que en general hay una cuestión generacional, intergeneracional de quiebre, o sea, ninguno de las personas entrevistadas quiere que, por más que ellos hayan trabajado y alguno hasta tenga alguna valoración positiva, un poco al menos, ninguno de ellos quiere que sus hijos trabajen. Ni sus nietos. Claro. Entonces ese es un punto que yo lo rescataría, digamos, como para analizarlo, porque me parece que el marco normativo que se ha endurecido, la mayor presencia institucional de las comisiones provinciales, el tema ha ido ganando un poco en la agenda pública espacio, obviamente no el que queremos, no el que pretendemos y no el que creemos que debería tener por la gravedad que tiene, ¿no? La verdad que sí, la campaña esta la estuvimos analizando y revisando como buenos bibliotecarios que somos y realmente tiene una potencia, las voces tienen una potencia increíble que realmente impactan, es muy bueno para los medios radiales la difusión, porque, bueno, las imágenes sabemos que son impactantes, pero las voces tan profundas que hay en esta plataforma que hoy se inicia, realmente son muy potentes, yo creo que es un muy buen producto que han realizado para llegar a ese punto que queríamos tantas veces apuntar. Claro, gracias Cristina, porque justamente muchas veces hay como un nivel declamativo en torno al trabajo infantil y en este caso, digamos, hay un nivel que, o sea, es difícil escuchar estos testimonios, estas historias de vida y quedarse, dar media vuelta y seguir durmiendo tranquilo, realmente angustia, son de una soledad muy grande, creo que es un país con grandes cicatrices, y cicatrices de generaciones en generaciones, entonces, realmente, para cumplir con este tema, realmente, hacer algo, digamos, que dé mayor efecto, hay que lograr un nivel de articulación mayor y sobre todo en términos de lo que es la comunicación, lograr que se entienda de una vez por todas que el trabajo infantil daña, que el trabajo infantil no es esa visión romántica donde, bueno, es solamente una ayuda a los padres y responsabiliza y va incorporando la cultura del trabajo, sino que en realidad los aleja de la escuela, los aleja del juego, los aleja de los espacios de socialización y, en definitiva, los hace dejar de ser niños. Tal cual, tal cual. Gustavo, ¿y cómo podemos sumarnos nosotros a esa campaña? ¿Cómo aportamos los bibliotecarios y las bibliotecas a esta campaña? Bueno, en principio, esto que están haciendo ya es mucho, digo, si tienen este espacio, hemos preparado spots radiales para que los puedan pasar y emitir al aire, estamos disponibles no solamente el 12 de junio, sino los 374 días restantes, nos llaman cuando quieran, podemos ir al piso, hablar con más tranquilidad, compartir avances, ahora pienso que esta campaña también va a derivar en algunas piezas vinculadas ya a la formación, porque nos parece que se podrían sacar estos testimonios y como hay temas que son centrales, por ejemplo, el trabajo infantil e inmigración, trabajo infantil y educación, trabajo infantil doméstico, y trabajar con los sindicatos y preparar materiales de formación. Bueno, estamos en eso, les podemos contar los avances que tengamos en relación al tema, y por ahí, con motivo del 20 de noviembre, por ahí podemos, un poco antes, por ahí podemos hacer una revisión y un nuevo encuentro. Perfecto, cómo no. Se dispongan. Cómo no. Sí. Están abiertas las puertas de este programa para poder difundir todo lo que haga falta. La verdad que sí, nos encanta. Yo te iba escuchando y para poder, bueno, Cristina es una gran bibliotecaria y aunque ahora está jubilada, parte de su trabajo fue en la OIT, entonces esto lo tenía como muy clarito. A mí me cuesta, entonces estuve ayer investigando todo lo que tenía que ver con trabajo infantil y yo lo encaré por el lado de cómo hablarle a los niños, ¿no?, de trabajo infantil. Yo tengo un niño de 13 años y empecé a buscar cuentos, y los cuentos que hay son tremendos también, ¿no? Esto de decir una familia que, bueno, manda a trabajar a su hija a la casa de una familia para que esté mejor, o de otro niño y que iba a la escuela solamente cuando llovía porque eran los días en que no estaba trabajando en el campo, ¿no? Y, bueno, ¿cuántos recursos tenemos los bibliotecarios también para poder trabajar en las aulas, en las casas, no solo con los funcionarios, sino... En las bibliotecas, en la extensión bibliotecaria, que hay muchas... Sí, sí, lo que decís está perfecto. Nosotros acá, por ejemplo, en el marco de esta campaña lo que hicimos es hacer un acuerdo con el Ministerio de Educación y desarrollamos dos materiales para el aula, pero creo que, en realidad, cómo hablarle a los niños de este tema todavía sigue siendo, digamos, una cuestión bastante pendiente o poco clara muchas veces, o dispersa. En algún punto, ¿no? Dispersos, o sea, que hay materiales buenos, pero hay que conocerlos y ponerlos a disposición. Por eso también lo que hicimos dentro de la... de esta campaña es visibilizar los recursos de la política pública, del sector de los sindicatos, recursos para periodistas, que muchas veces son cosas que son muy buenas, pero que están dispersas y que nadie llega porque no las conocen. Bien. ¿Y cómo las encontramos? ¿Cómo recuperamos esa información? ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Hay una página web? ¿Hay un portal? ¿Cómo...? Toda esta información, las historias de vida, las 100 voces, que están basadas también, van a encontrar una gráfica de un artista plástico que es Felipe Jiménez, van a estar disponibles en el sitio web de la OIT, donde ponen hilo barra 100 voces, lo van a encontrar, pero si no, googlean o ponen en los buscadores OIT Argentina 100 voces y van a llegar a la campaña. Bien. Y ahí van a encontrar que está todo este material en una plataforma, donde hemos puesto todos los testimonios, después un artículo muy, muy interesante que hicimos, desarrollamos con el Instituto de Altos Estudios de la UNSAM, sobre la historia del trabajo infantil en la Argentina, que es inédito, lo pueden descargar y ver ahí, y después un montón de recursos bajo un paraguas, lo graficamos así, que es el Plan Nacional para Arraigar el Trabajo Infantil, ahí ya pusimos ya en cada una de las solapas, encontrarán los materiales que le estaba mencionando. Perdón, que estaba mencionando. Pero, bueno. Sí, es una plataforma muy interesante, en la cual tenés todas las variedades, tenés inclusive imágenes para descargar, todas las voces estas que están grabadas realmente se descargan con mucha facilidad, y para las bibliotecas es un elemento. Acá la Biblioteca del Congreso tiene el bibliobús, que recorre todo el país, y también el tren sanitario, en donde la Biblioteca del Congreso tiene un vagón específico, así que ahí puede llevar la plataforma para consulta y para bajar todos los documentos que hay, que son realmente para trabajar en los distintos sectores. Y también está la muestra de los 100 años. Ah, también la Biblioteca del Congreso tiene la muestra fotográfica de los 100 años y de los 50 años de la oficina, acá en la sede de la Biblioteca Pública. En Yrigoyen. Perfecto. Bueno, Cristina, te extrañamos en la OIC, pero nos gusta también que estés de otro lado, que sigas con el tema, y quedamos a disposición. Bueno, Gustavo, te agradecemos enormemente que te hayas tomado tanto tiempo para charlar con nosotros, sabemos que es un día muy movido para ustedes, pero no queríamos dejar de tener tu reflexión sobre este tema y contarles que acá estamos, para lo que haga falta, que las Puertas de Juntos por Tus Derechos, como les digo siempre, están abiertas para difundir y acompañar todas estas propuestas. Perfecto. Sí, las bibliotecas vamos a trabajar para difundir, bueno, nos hemos sumado a apoyar la campaña y tanto la red de bibliotecas jurídicas, Biblioteca Yurirred, como Resiaria, que es la red de redes de información, va a estar trabajando y difundiendo en el tuitazo de hoy, seguro, pero también en los días posteriores. Bien, aquí. Perfecto. Así que ya hemos participado con el hashtag 100 Voces, 100 años, hemos compartido ya desde muy temprano por Twitter, así que seguimos colaborando. Y que termines muy bien tu día. Muy feliz cumpleaños, Gustavo. Gracias. Un beso, Gustavo, y cariños a los compañeros ahí en OIT. Bueno, gracias. Chau, chau. Escuchábamos a Gustavo Ponce, especialista en trabajo infantil de OIT en Argentina, y nos vamos a ir a una breve pausa, reflexionando con esta canción del gran León Gieco. Toma, Luis, Toma, Luis, Toma, Luis, que estará de fiesta y no habrá tristeza. Señora, gracias por lo que me dan, pero yo no puedo esto llevar Porque mi vida no es de Navidad Señora, creen que en mi pobreza Llegará al final comiendo pan El día de Navidad Mi Padre me dará algo mejor Me dirá que Jesús es como yo Y entonces así podré seguir Viviendo, viviendo, viviendo Viviendo, viviendo, viviendo Viviendo, viviendo Seguimos por nuestras redes sociales En Twitter Seguimos aquí en la BCN Radio, en Juntos por tus derechos Y la verdad que seguíamos charlando, cuchicheando con Cristina En esta pausa que teníamos mientras escuchábamos la Navidad de Luis De Leon Gieco, de esta cosa, ¿no? Cómo nos cuesta derribar mitos y poder construir un mundo más justo, más inclusivo Como veníamos hablando con Gabriela en el primer bloque, ¿no? Porque si no vamos hacia un país donde nos incluya a todos Estamos a un mundo, no solo un país Un mundo que nos incluya a todos Estamos todos sonados, ¿no? Sí Básicamente Y si no propiciamos, digamos, que nuestra infancia sea realmente No solo feliz, porque bueno, ese sería también un aspecto romántico De lo que es la infancia Pero por lo menos que tenga opciones Que tenga un camino en el que pueda recorrer Los niños son esponjitas Que tienen la posibilidad de aprender tantas cosas Y si desperdiciamos ese espacio de la infancia Es tremendo, ¿no? Después eso no hay forma de remontarlo Es una etapa muy importante de los niños Y bueno, el trabajo así Además la explotación Porque no es solamente uno dice Ay, trabajar, bueno, una cosa sencilla No En general a los niños se los explota En trabajos que son, por ejemplo, las ladrilleras En donde los niños como son hornos bajos, chiquitos Con entradas pequeñas Entran justo los niñitos ahí Y están adentro de un horno a no sé cuántos grados Para hacer esos ladrillos Ahí se utilizan manos de oro infantil Lo mismo en minas que tienen Que no son las grandes minas Sino las pequeñas minas Que tienen así piedras semipreciosas y demás También se utilizan a chiquitos Porque son de una estatura Como para poder trabajar allí O al recoger frutas Los frutos, esos frutos del bosque Que son tan deliciosos Y que comemos Se utilizan también las manitos de los niños Porque no los percuden Entonces no es solamente esa visión romántica De bueno, que el chico en lugar de estar en la calle Vaya a trabajar ¿A trabajar de qué? ¿Y cómo? ¿Y con qué características? Es una cosa para tener en mente Y escuchar esas voces Que están grabadas en esta plataforma Realmente a uno lo hacen tomar conciencia Porque yo les digo Las imágenes son importantes Uno las ve Y obviamente que impactan Pero escuchar esas voces Esas reflexiones De los abuelos De los padres De los chicos mismos De los protagonistas De los protagonistas Porque son trabajadores Sí, sí Sí, porque las imágenes en general Son a distancia Digamos, vos tomás una imagen Y demás Pero esto está En primera persona En primera persona Y hablado desde las entrañas Bien Y los bibliotecarios Que somos garantes Del acceso a la información Para que Como solemos escuchar Que la biblioteca Es el espacio más democrático Bueno Tenemos la obligación Diría yo De poder brindar Toda la mayor cantidad de información Para que esto no suceda más Tenemos un rol fundamental En Bueno Ni que hablar del acceso a la información ¿No es cierto? Nosotros somos garantes Del acceso a la información Y este Y a todo tipo de información En este punto en particular Que estamos hablando Del trabajo infantil Bueno Nosotros como bibliotecas jurídicas Nosotros somos un espacio De bibliotecarios jurídicos Las bibliotecas jurídicas Son de muchas De muchas Distintas Formatos Digamos Tenemos Las parlamentarias Tenemos las judiciales Tenemos las De organismos De agencias Gubernamentales O sea Tenemos una variedad Dentro de lo jurídico Bastante amplia Y este Nosotros Tenemos la responsabilidad De mostrar esos derechos No solamente a los niños Sino A los mayores Que tienen que cumplir Esos derechos Y por otro lado Este Están toda Otra gama De bibliotecas Por ejemplo Bueno Las populares Que tienen una llegada Muy directa A Este A la A la sociedad Ahí Más Más cercana Este Tenés las bibliotecas Bueno Científicas Y técnicas Que Tienen que ayudar En los lugares Específicos Bueno Hay una variedad Las universidades Las bibliotecas De las universidades Este Ahí se forman A los futuros dirigentes A los futuros Funcionarios De gobierno En las distintas Universidades A los futuros Científicos Bueno Tenemos que Este Nosotros Como bibliotecarios Ir A eso De Brindar la información Por supuesto Adecuada Y justa Y este tipo De Campañas O de Bueno Plataformas Con elementos Concretos Nos ayudan Mucho Bien Eugenia Nos estaba pasando El dato Porque Eugenia Si bien hoy No nos está Acompañando En el estudio Sigue trabajando Ella Porque no puede Con su genio Nos pasaba El dato De que bibliotecas Tienen información Sobre el trabajo Infantil Así que Les decimos Para los Que nos están Escuchando Y les interesa Indagar un poco Más sobre el tema Pueden consultar A la biblioteca De ANSES A la de Secretaría De trabajo De la facultad De ciencias Sociales UBA Al instituto De investigaciones Gino Germani A Flaxo Al centro De investigaciones Y estudios Laborales Al CDI De economía Y a bibliotecas De las universidades De Córdoba La Pampa El litoral Y muchos más Así que Tenemos De dónde De dónde Sacar recursos Además de la plataforma Esta de OIT Que nos estaba Comentando 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 Gustavo Ponce Tenemos acceso A un montón De información No hay excusas La biblioteca Depositaria De Naciones Unidas En Mar del Plata También tiene Material La información Y va a tener Acceso A esta plataforma También Para poder Difundir Bueno Nuestras bibliotecas Jurídicas En todo el país Que están Tuiteando Y retuiteando En este Tuitazo En el Día Mundial Y este Desde la Quiaca A Ushuaia Con el hashtag Cien Voces Cien Años Cien Años Y el La dirección De internet Que Donde pueden acceder A la plataforma Es www Hilo Punto Org Y Barra Hashtag Cien Años Cien Años Cien Voces Así que bueno Dimos un montón De recursos hoy Para que podamos Trabajar En nuestras bibliotecas Con este tema Y ya se nos va Acabando el programa Como siempre Parece que Que es mucho Pero se Se escurre Como agua Y tenemos Un par de anuncios Específicos Para los bibliotecarios De actividades Porque como verán Los bibliotecarios No nos quedamos quietos Nunca Así que Queremos recordarle A todos los colegas Que la asociación De bibliotecarios De Jujuy Se encuentra participando De la feria del libro Con un stand Así que A los que anden cerca Por ahí Puedan pasar Visitar O difundir Esta Esta Tarea Saludamos A Estela Caballero Allá en Jujuy Que está trabajando Un montón En esta feria del libro Provincial También Invitarlos A la jornada provincial Para bibliotecarios Que se realizará En Rosario Desafíos del siglo XXI Cambios de paradigma De la formación Y estrategias de trabajo Que será El sábado Y el domingo 14 y 15 de junio Así que busquen No tenemos Un enlace Pero si sabemos Que están La asociación De bibliotecarios De Rosario Está trabajando Con esto Y que Próximamente Se realizarán En Chubut Las jornadas De bibliotecas Patagónicas Y que La Bugap Sede Trelew Donde nosotros Tuvimos nuestra jornada El año pasado Está abierta La convocatoria A expositores Así que Los que quieran Participar Ser parte de esto Hay mucho para hacer Nos estamos A los queridos Bugapeños Sí Los Bugapeanos Los bugapeanos Que tanto Hemos trabajado juntos En la jornada Del año pasado Nos estamos yendo Se fue otro Juntos por tus derechos El trabajo Décimo programa Décimo Ahí mirá Cristina No podía faltar Ella contando Es la que lleva Los datos De siempre Nuestros Así que bueno El programa número 10 Ojalá haya sido un 10 Y bueno El trabajo infantil Es cosa seria ¿Sí? No Luchemos Contra eso Para erradicarlo Que no se encuentre Nunca más En una agenda Ni en la del 2030 Ni en la del 2025 Que nunca más Tengamos que estar Hablando de trabajo infantil Nos vamos a despedir Con una canción Del Negro Rada Que habla Sobre los derechos De niños Yo quiero Nos encontramos El próximo miércoles Chao Yo quiero Que a mí me quieran Yo quiero Tener un nombre El próximo miércoles álíj study Número Elcam ¡Gracias!